Hola a todos, bienvenidos a mi canal, les saludo a estevokug y este es el primer juego, primer video y el último que vamos a hacer de Kado Kado Estamos a pocos días de que maten a Adobe Flash Player y decidí que vamos a darle una oportunidad Entonces, la respectiva oportunidad con una serie de juegos todos en bomba No, pero Wow, no se murió, solo nos estaba jugando una broma Kado Kado Si que empecemos con Iron Code, 3 Kado puntos, nunca en la vida voy a usar esos Kado puntos Empecemos, esta tiene que ser una buena partida, va a ser una buena partida, no me importan los colores Voy a sacar el buah en esta partida y ustedes se van a dar cuenta Por cierto, un saludo a JR Y por cierto, si no saben, también tengo un tercer canal, más bien un segundo canal Uff, que combo que tenemos, yo les dije que iba a ser tremendo Se llama... ¿Cómo se llama esa cosa? Ah, Late Anime Night con Stevokun Ustedes busquen a Stevokun y lo van a encontrar Voy por 18 mil puntos, me gustaría encontrar uno de color rojo Pero la verdad es poco probable que lo encuentre Tantos de esos morados que están saliendo, si me saliera un espacio extra sería excelente Uh, uno verde, ahí está Esto ya es ganancia, muchachos 50 mil, una buena partida Tal vez no la mejor que pude haberles dado Pero una muy buena partida Una partida tremenda De las mejores que van a ver en su vida Además de que ya no van a ver ninguna otra nueva Y eso la hace mejor todavía Uy Uy, casi me choco Casi me choco, esa fregadera está poderosa Ya, muerta, adiós Popo Este, adiós Popo también Un adiós Popo instantáneo Uy Un adiós Popo prematuro, muchachos Si dejo de rockear es porque estoy muy concentrado Uh, miren a quienes tenemos ahí Oh, señorón Muerto 7500 Otra vez señorón La verdad es que ahorita mi concentración está a punto No me va a matar nada 88 mil Nada, me mata a mí 88 mil Quiero a los que tiran las cajas A esos no, a esos no tiran cajas Así que no me interesan No me interesan Dije, bestia Se puede morir todos 92 mil La cantidad de puntos Increíble 96 mil Pero, uno rojo Lo conseguimos en el último video de cadaocado de la vida, muchachos Uno de color rojo Adiós Popo Quiero grabado en los libros de la historia, muchachos 8 mil Otro rojo Dos rojos en una partida Uf, uno de los mejores Ya se lo estoy diciendo Este va a los libros de historia, muchachos Denle like al video Suscríbanse Pues nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!